¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Just Cause 3! Mira que elegantemente va andando el tío, eh. Está hecho un machote, un... ¡Deja de andar y vuela, coño! ¡Que para eso estás aquí! ¡Yuhuuu! ¡Jajajaja! ¡Ay, madre! Si tengo una nave gigante ahí encima. Bueno, pues hoy vamos a ir a un objetivo que tengo allí marcado. Está a 11 kilómetros, Dios mío. Es que creo que mejor voy volando. ¡Eh! Esta era la ciudad del último vídeo. Aquí el robot Godzilla creó el caos y la destrucción. ¡Jajajaja! Mejor me voy porque me odiarán muchísimo. ¡Wow! Aterrizamos aquí y nos vamos allí, pero vamos volando. ¡Ya estamos aquí! ¡Wow! Y bueno, la cosa es que ya me he descargado el último DLC que ha salido. El DLC que se llamaba Bavarian Sea Haste o algo así. No recuerdo muy bien, pero mola. Tiene que molar. Tiene que molar porque los DLC han estado bastante chulos. El de los mechas, mi favorito por ahora. Pero venga, vamos a empezar la aventura del Sea Haste. A ver qué cosas nos dan. Creo que había una super barca robot automática gigante que mola demasiado. A ver, esto empieza, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa aquí? ¿Un laboratorio científico en medio del mar? ¡Cómo mola! ¡Venga ya! ¡Controlar el rayo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y sabes quién más se interesó? La mano negra Entonces la mano negra tiene un arma del juicio final Al lado de Medici Ahora vuelvo Eh, tipo duro, esta vez no te funcionará ir en plan lobo solitario Luch se ha ofrecido amablemente a construirte un barco impresionante Con el que enfrentarte a la mano negra Tal como yo lo veo, necesitarás algo rápido Manejable y con cierta potencia de fuego Así que esta es mi oferta, Rodríguez Entramos, acabamos con los malos Te llevas tu juguete de rayos Y Seldon, Luch y yo nos repartimos el botín de Bavario ¿Me hay trato? Para que quede claro Me construyes un barco flipante Salvo Medici Y a cambio consigo un arma de rayos Me apunto Me apunto, yo también que me apunto Un arma de rayos Pues esto no lo había visto Había visto el super barco que han hablado Pero un arma con la que controlas los rayos Tío, quiero eso ya Mi gente te llevará tu vehículo ahora mismo A ver, ¿qué es esto? Mi vehículo ¿En serio? ¿Me dais una avioneta pocha? Venga, venga Que nos vamos de aquí ¡Oh, Dios! Voy encima del avión Voy a por el barco, creo, ahora ¿Habéis oído, no? Tenemos que conseguir un avión En la cual va el super barco O no sé si es el super barco O una parte del cuidado Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Tengo que cogerlo, eh Tengo que cogerlo Tengo que engancharme Vale, ya estamos aquí Ya estamos aquí Y parece que en el avión va a haber guerra, eh Pero tengo un super arma de rayos De descargas eléctricas Madre mía, como se mueve por el aire Vamos, nos ponemos aquí al ladito del avión Y... Vale, vale, vale Entrar en el muelle de carga Vamos para adentro Vamos a coger ese barco Cuidado, cuidado Habrá gente por aquí Parece que no hay nadie Si hay gente Toma, descarga eléctrica, desgraciados Toma Estúpidos Morid Oye, que a esta gente no le pasa nada Maldita sea Toma, muérete Muérete, coño Muérete Que le he dado 8000 descargas eléctricas Y aquí no ha pasado nada Vamos a abrir la compuerta Venga Y ahora que... Que tira el cargamento Vale, a ver Entonces tengo que hacer así Y así Y así Vamos para abajo Uérete Y yo, ¿qué hago? Me voy también Entrega el barco Vale, o sea que allí está el barco, ¿no? ¡Wow! Vamos para allá Venga, venga Bien, 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 bien Uy, uy, uy Qué barquito más bonito Dios ¡Wow! Venga Estamos aquí en el barco Cómo mola el mar, ¿no? Está como... Como más... No sé Tengo el barco Vamos con el barquito nuevo Que no tiene armas Me han dicho que ahora mismo vamos a instalárselas, creo Así que venga Venga, ya estamos aquí Y ahora qué narices tengo que hacer Creo que tengo que ir Ya tiene aquí mi barco Lo van a arreglar Y... Perfecto Llega la emboscada Vale, y ahora... Ahora qué narices... ¿Dónde narices tenemos que ir? Vamos a coger este helicóptero Que cómo mola El helicóptero acuático este ¡Wow! Vámonos de aquí Quiero mi super barca ya Para ir a por el arma ese De rayos gigante Bueno, ahora... Quizá la consigamos en el próximo capítulo Porque no creo que me la den ahora tan rápido Vale, ya estamos aquí A ver qué narices teníamos que hacer aquí Me han comentado que las armas ya están instaladas En mi super barca, eh Cuidado, cuidado Que voy muy deprisa Calma y tranquilidad Calma y tranquilidad, por favor Uy, 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 mierda El helicóptero ha explotado Joder Tenemos que coger explosivos por aquí Y colocarlos en el puente para cuando vengan Cuidado A ver, ¿dónde están? Vienen por ahí, vienen por ahí Destruye el puente Destruye el puente Vale, vale Y... ¡Toma! A la caca Venga, pasad ahora por el puente Solitos Y ahora que tenemos que robarles los coches, creo ¡Uuuh! ¡Toma! Venga, lluvia de bombas Lluvia de bombas Por aquí ¡Toma! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! En un segundo La que he liado Bueno, pues ya Ya no hay nadie Ahora tenemos que buscar una especie de ¡Ey! Esto, esto, un maletín Un maletín Aquí está la información para entrar en la base, creo Vale, y ahora tenemos que ir allí Venga, nos mandan aquí a hacer algo Eh... Creo que desactivar un campo de fuerza o algo así ¡Vamos para allá! ¡Toma! Cuidado que me disparan ¿Qué me disparan? ¡A mí no me disparéis! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Madre mía! Y ahora me lo tengo que cargar todo ¡Madre! ¡Vaya esquivación! Le acabo de meter ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Venga ya! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Madre mía! Pero... ¿Cuántos misiles me está lanzando esto? ¡Por Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay que dispararle a eso! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! Ahora poco a poco ya irán cayendo todos ¡Venga! ¡Explosiones por aquí! ¡Explosiones por allí! ¡Adiós! Hago una barrida de la muerte Y... Mira, la cogemos así Lo enganchamos al suelo, ¿eh? ¡Hala! Ya no hay helicóptero ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora cómo llevo esto? ¡Venga! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué es lo que tengo que llevar? Supuestamente Ah, vale Ahora tenemos que coger una cosita de estas Y enganchar al helicóptero de nuestros compañeros Que supuestamente debería estar por aquí ¡Helicóptero, por favor! ¿Dónde estás? ¡Venga! Ahora tenemos que ir allí ¡Madre mía! ¡Vaya pedazo de viaje! ¡Os lo saltaré todo! ¡Ay, Dios! ¡Que se me rompe el helicóptero! ¡Maldita cosa esa! ¡Venga, que ya casi estamos aquí con nuestro superaparato este! ¡Venga, aterrizamos! ¡Cuidado, cuidado! A ver si me voy a estampar ahora contra las rocas ¡Vale, perfecto! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Localizado ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Es un lanzacohetes! ¡El lanzacohetes del barco! ¡Venga, venga, venga! ¡Que sea él, que sea él, por favor! ¡Venga! ¡Oh! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Esto va a molar! ¡Esto va a molar! ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué guapo, tío! ¡Control mejorado para mayor agilidad! ¡Y por supuesto! ¡Misiles! ¡Por supuesto, misiles! ¡Me encanta eso! ¡Un nombre chulo! ¡A ver! ¿Qué tal el... ¡Atento! ¡El luchador! ¡Misión completada! ¡La trampa! ¡Pero por favor! ¡Que me dejen mi barquito! ¡Mi barquito! ¡Lo quiero! ¡Luchador! ¡Se llama! ¡Luch! ¡Se llama el que lo ha creado! Y bueno, el luchador, pues... Y el juego de palabras, el tío es ingenioso Y ahora podemos tener uno cada vez que queramos ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, vaya! ¡Monta ahí bien! ¡Madre mía! ¡Pero qué bestia! ¡En serio! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Cómo mola esto! A ver, y ahora supuestamente tenemos que ir... ¿Dónde está la maldita base esta? Tenemos que ir a conquistar estas pequeñas bases que hay por aquí No las voy a hacer todas ahora Pero vamos a hacerle una pequeña visita con nuestro nuevo super barco A ver, a ver, a ver Mantener B para nitro ¡Oh, que tiene nitro! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Pero cómo mola esto! A ver, vamos a probar Disparar arma principal ¡Oh, mira! Ametralladora doble ¡Madre! Barquito fuera Disparar arma secundaria A ver, ¿dónde hay otro barquito? Porque ese... ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Oh, tío! ¡Madre de Dios! ¡Que esto puede tirar 80.000 misiles, tío! A ver, un barquito pesquero por aquí Mira qué bonito es Mira qué bonito es Está la gente ahí mirando al cielo ¡Y de repente llegan 800 millones de misiles! ¡Dios! Y se hunde, pobrecito ¡Pobrecito! ¡Madre mía! Es que mirad lo que corre esto ¡Si es que va volando! ¡Esto va volando! Se tiene nitro casi infinito Y cada vez va más rápido Y encima tira misiles al aire ¡Esto bola demasiado! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! ¡En serio! ¡Cómo mola! Mira qué panorámica ¡Qué cinemática! ¡Dios mío! ¡Metralladora! ¡Ametralladora! ¡Misiles! ¡Todo a la vez! ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡En serio! Cuidado que... A ver si me voy a chocar contra un barco Aunque creo que si me choco contra un barco Lo destruyo en un segundo ¡Mira cómo van los misiles! ¡Uh! Y... ¡Pum, pum, 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 guau, cómo mola esto, en serio, cómo mola Se me va a acabar el litro, se me va a acabar Ah, se acabó Pero ahora se recarga en un segundo y ya lo tengo todo otra vez Dios Cómo mola, en serio, qué barbaridad Madre mía, estamos llegando ya, estamos llegando, estamos a un kilómetro apenas A ver, a ver, a ver, será esto de por aquí A lo mejor estoy bastante en peligro, eh No he venido nunca antes por aquí, no sé qué me espera A lo mejor tienen 800.000 millones de misiles, ¿qué son estas cosas? Esto parece que hay que destrozarlo, ¿o no? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Cuidado, no me gusta nada esto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué son estas cosas? ¿Hay que destruirlas, o qué? Son como generadores de rayos, tío, están ahí cargando electricidad Da un poco de yoyo ¡Pues misiles para todo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, Dios! Esto parece... ¡Oh, sí, se ha caído algo! ¡Oh, sí ha caído algo, eh! Parece que por aquí no hay nada Vamos a ir a aquella pasetita y vamos a armar la destrucción ¡Venga! Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, venga ¡Quiero disparar a cosas! ¡Toma! ¡Madre mía, cómo vuelan las torretitas! ¡Y venga por aquí todo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vaya lluvia de misiles! ¡Vaya lluvia de misiles que le han caído ahí! ¡Venga, hola! Otro dos misilitos para allá Otro dos, otros misilitos para allá ¿Esto qué es? ¿Se rompe o no se rompe? Sí, se rompe, bien Todo se rompe ¿Qué más cositas hay por aquí? ¡Venga, quiero cargar todas, coño! ¡Todas fuera! ¡Vamos! ¡Madre mía, que lo tiro todo abajo! ¡Y esa pelotita que es! ¡Seguro que se rompe! ¡Seguro que se rompe! ¡Toma lluvia de misiles! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que vienen helicópteros, eh! ¿Con qué helicópteros te crees que con un helicóptero puedes matar a mi barco? ¡Mira cómo le van todos los misiles a la vez, tío! ¡Otra vez otro helicóptero! ¡Venga! ¡Bum, bum, bum! ¡Wow! ¡Y vuelan! ¡Es que los tira para adelante, pero van tele dirigidos! ¡Madre mía, pero cuántos helicópteros hay aquí! ¡En serio! ¡Me cago en la leche! ¡Dejadme en paz! ¡Yeah! ¡Oh, Dios! ¡Un barco también! ¡Joder! ¿Qué viene aquí todo el mundo? ¡Fuera de aquí todos! ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Pero qué viene aquí? ¿Qué viene aquí todo el mundo? ¡Pues toma! ¡Hala! Lluvia de misiles infinita en tu cara. ¡Maldita sea! ¡A mi barquito aéreo no le gana a nadie! ¡Dios! ¡A mi barquito aéreo no! ¡A mi barquito nuevo! ¡Quería decir! ¡Venga, todo fuera! ¡La basecita esta que ya no le queda nada! ¡Toma! ¡Otra que cae! ¡Madre mía! Es que lo que le hace a los helicópteros es que es increíble, tío. Es que los destruye en mil pedazos con la lluvia gigante de misiles. En serio, a ver. Y creo que falta ahí una antenita de esas. ¡Venga, lluvia de misiles! ¡Hay que romperla! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y se rompió! ¡Bien! ¡Conquistada la zona, ¿no? Creo que la he conquistado! ¡Oh, sí! ¡Bien! Estación de satélite Una de cinco, bueno pues tenemos Que irlas conquistando Y iremos y podremos ir allí A la base aquella, que pasa si voy Ahora mismo y entro, a ver Ahí es donde controlan los rayos, ahí es donde está El super arma Eléctrica, espero que no me caiga Uno, mira es que tienen toda la zona Controlada con atmósfera, alerta ¡Alerta! Me ha caído un rayo Tío Como mola, por Dios Dios mío, esa zona es Muy, muy, muy peligrosa Bueno gente, pues aquí vamos a dejar Un nuevo gameplay de Just Cause 3, espero que os haya gustado Mi nuevo super barco Llovedor de misiles Porque lo único que hace es crear lluvia de misiles Y destrucción Una pasada la verdad Pero bueno Ya sabéis, como siempre he dejado un montón de likes Favoritos si queréis que pronto Vayamos ahí a por el arma esa de rayos Que madre mía Me ha dejado tieso Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Así ya está el que puede ser el carnívoro El que se merienda estos bicharracos Vamos a salir a respirar un poco ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! ¿Qué es eso? Un tiburón Un tiburón que hay ahí Que va a venir a por mí Ahora mismo Y esto que es Ahí hay un recurso debajo del agua Parece que es bueno Pero hay un tiburón Teco Hay un tiburón